La camioneta que protagonizó un accidente de tránsito el pasado jueves en la ciudad de Encarnación podría también estar involucrado en un millonario asalto en el barrio Boicae. El día sábado, en horas de la tarde noche, ocurrió un accidente de tránsito con omisión de auxilio aquí en la ciudad de Encarnación. A partir de ese momento, personal de investigaciones procedieron a hacer el seguimiento al vehículo involucrado en ese hecho y pudo lograr la identificación del vehículo que es de la marca Toyota, modelo Land Cruiser, color champán, asimismo pudiendo identificar la identidad de la poseedora del vehículo, en este caso la señora Rosa Liz Acosta González, suboficial mayor de la Policía Nacional, en proceso de retiro voluntario que ella presentó el 9 de mayo del corriente año en la Dirección de Gestión de Personal de la Policía Nacional, su pedido asimismo también solicitando el bloqueo de su sueldo por motivos particulares. Y a partir de ese momento se realizó las averiguaciones correspondientes, pudiendo los investigadores, en este caso, identificar al conductor en este momento del accidente, como Oscar Daniel Caballero, paraguayo de 32 años de edad, pareja sentimental de Rosa Liz Acosta. Y el día de ayer tuvimos reporte de la comisaría 39 que lograron incautar dicha camioneta que se encontraba abandonada en la jurisdicción de dicha dependencia policial, por lo que personal de este departamento acudió hasta la sede de la comisaría, donde procedió a labrar el acta correspondiente, asimismo tomar fotografía al vehículo, y prosiguiendo con el trabajo investigativo, una vez ya obtenido la imagen plena del vehículo, a raíz de una denuncia presentada el 16 de julio del corriente año sobre un supuesto hecho de robo agravado, se comunicó con la víctima de ese hecho, quien acudió hasta la comisaría quinta, en donde se dialogó con esa persona, pudiendo identificar como el posible móvil utilizado para perpetrar el hecho, la camioneta en mención, asimismo también pudiendo identificar como supuesto autor del hecho a Oscar Daniel Caballero, pareja sentimental de Rosa Liz Acosta. Y también procediendo a la identificación de Luis Antonio Franco Amarilla, paraguayo mayor de edad, suboficial inspector, quien abandonó en diciembre del año 2022, tiene un sumario administrativo de abandono de cargo, ya en situación pedido de baja. Asimismo se encontraba en ese domicilio, ya en ese entonces también se dictó por él búsqueda y localización, mejor dicho, ya por abandono de cargo, según refieren los antecedentes, ya que en esa época yo todavía no estuve en este lugar. Más indicios van surgiendo y los agentes del departamento de investigaciones van hilando los cabos sueltos.